...tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando día y noche y tu llegar adivinando Yo ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando día y noche y noche y noche y noche Tú llegar adivinando yo ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Cosita cosita Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo Algo contigo No quisiera yo morirme sin tener algo contigo El camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, arena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Y lo busca un sapo De vista se pierde Anda por el pasto y se viste de verde El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, arena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, arena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón ¿Qué pasaría si te dijera que nació en mí últimamente una especial admiración por ti, amiga mía? Si nadie como tú me ha comprendido Te pido me sugieras el motivo Ayúdame a buscar la explicación No, no te sonrías Si de repente descubrí En ti Todas las cosas Que me he cansado de buscar Amiga mía Si luego de mil veces preguntármelo Yo siento que mi vida está llamándote 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 Y así llegamos al final De la película Es una pena que termine Así Y sin embargo amor Como en la vida real No siempre debe terminar igual Si al fin no ha sido nada más Que una película Sin ese clásico final Feliz ¿Quién iba a imaginar Que lo que aquí se vio Fue simplemente lo que nos pasó? Venimos por venir Sin calcular jamás Que nos contarán una historia Igual Si al fin no ha sido nada más Que una película Sin ese clásico final Feliz ¿Quién iba a imaginar Que lo que aquí se vio Fue simplemente Lo que nos pasó A nuestro pobre amor Para que acabe así Solo de falta la palabra Fin Quiero saber Quiero saber Cómo te arreglarás Para ser La misma chiquilina Que ayer Jugó Con mi querer Una vez más Creíste ser La diosa fatal Y cuando te tocó padecer La herida te dolió Mucho más Eso te enseña Que no se debe reír De los que sueñan Y se desvelan por ti Ahora suspiras Y aquel que quieres Te ha devuelto La moneda Seca ya tus lágrimas Y déjame ir No ves Que no te puedo ayudar Tan solo soy testigo casual De un sueño Que no tiene Final Arráncame la vida De un tirón Que mi razón Se fue contigo Oblígame a vivir Para tu amor Pero no me obligues A decirte adiós Arráncame la vida No me obligues 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 A decir adiós Otra vez No me obligues No me obligues A decir adiós 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 No me obligues 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 Adiós No me obligues Adiós 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 Adiós